Hola, Roquiño, ¿cómo estás manejando el calor? Sí, la verdad que está bastante pesado, bueno, pero somos sanjoninos y acostumbrados a este tipo de calores, ¿no? Sobre todo últimamente con esto. Sí, como que ya nos va preparando para lo que va a ser el veranito, me parece, bastante, bastante caluroso. Bueno, Roberto, lo que terminó caluroso también fue el partido de ayer, ¿no? Digo, a ver, más o menos para contarle a la gente lo que nosotros narrábamos en la transmisión. Y decíamos que alianza con un plantel muy joven, con muy pocos jugadores de experiencia, como lo de Nico Manrique, más allá de qué joven es un jugador de experiencia, lo de Cristian García, y por supuesto lo del negro Cristian Villegas, lo de Omar Benavides también. Pero el resto, un equipo plagado de muchos chicos, hicieron un partido muy interesante, fueron superior a San Lorenzo, pero lamentablemente San Lorenzo justamente tiene lo que Alianza no tiene, que es experiencia, y así me parece que se lo ganó, ¿no? Roberto, no sé cómo lo viste vos. Sí, 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 creo que fue un muy buen partido de los chicos y, como decir, de muchos juveniles. Y es juveniles con experiencia, como el caso de Nico Manrique, que también es un, si bien tiene un poco más de experiencia que el otro chico, pero también no deja de ser un chico, un pibe prácticamente. Exactamente. Y bueno, un poco triste, no tanto por el resultado, ¿no es cierto?, porque la verdad que lo que se vio era que inclusive 2 a 0 bajos tuvimos dos chances netas y claras de empate de Benavides y otras jugadas que por ahí podríamos ver, tener un resultado mucho más favorable. No más que nada preocupados por las lesiones que ocurrieron en el partido y eso es lo que más duele, ¿no? Porque si bien el resultado también duele, pero más las molestias que salieron los jugadores lesionados. Y uno, en una situación donde solamente se cobró la falta, pero ni siquiera una tarjeta, sacó en ese sentido el árbitro, cuando por otras situaciones mucho más leves que perjudicaban a Alianza, le sacaron, o sea, que en realidad perjudicaban a Alianza con el sacado de tarjeta amarilla. Así que eso es lo más preocupante que tuvimos después del partido de ayer, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Sabés qué? Cuando llega la expulsión tempranera, no sé si habían pasado tres minutos, me parece, del inicio del partido de Ernesto Fullana, obviamente nosotros desde arriba no podemos juzgar porque fue, imagino que por algún exabrupto del técnico, pero arrancó tan quisquilloso José Díaz que digo, si el partido es picante, los equipos van a terminar los dos con nueve jugadores. Ahora, después parece que eso fue cambiando porque la infracción o lo que pasó con Gonzalo González y Toré, Juan Toré, el Juani, como le dicen sus amigos, que lo termina golpeando, primero lo enviste desde atrás, le comete infracción, había acomodado bien el cuerpo Toré, y cuando van cayendo los dos, una vez que caen los dos, Gonzalo González le pone el botín en la cara. Ahora, nosotros desde arriba, desde la tribuna, lo vimos claramente, lo que pasó, y me imagino que el árbitro, adentro de la cancha, mucho más cerca, debió haber visto lo mismo. No sé si vos viste algo parecido, Roberto. Sí, 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 fue tal cual vos estás relatando, estás comentando, Ricardo, fue así, y bueno, esas cosas son las que son inentendibles cuando al empezar un partido te expulsa un técnico. Yo la verdad que no sé qué es lo que le dijo, si lo insultó, si hubo... Pero bueno, como vos decís, si arrancás así de quiquilloso por insulto, me imagino que tendrías que haber seguido así, en esa actitud, y en el caso que vos estabas puntualmente comentando, del chico Toré, tendrías que haberle también sacado rojo, porque no tolerás que se lesione de la manera que salió lesionado, que conforme la realización que tuvo ayer Juanfra, tiene en principio fractura de Tavique. Entonces, esas cosas sinceramente indignan, porque como te digo, perder un partido, se pierde, se gana, no hay problema, más allá de la bronca de perder, pero en esta situación, y cuando el árbitro ni siquiera muestra una tarjeta, eso es lo que más indigna, ¿no? Más allá de esto, a lo largo del partido, Roberto, ¿se sintieron perjudicados por la incidencia del árbitro? Mira, yo no me gusta hablar de los árbitros, porque por ahí uno dice, o se suele decir que, claro, uno se queja cuando lo perjudican, pero no cuando por ahí lo favorecen. Yo creo que cada uno que fue a la cancha, y los que tuvieron la oportunidad de verlo vía streaming, es más, pasaron ahora un video de la jugada donde se va yendo Marrique, y es agarrado de la camiseta, lo agarra Martín Arce, como último hombre, y no cobró nada, o sea, esas cosas son palpables, no hay margen de poder interpretar nada, o sea, lo vieron todos los que fueron, y todos los que han estado viéndolo por la televisión, han podido revisar y ver que claramente existió esa infracción, y que era, inclusive, más allá del tiro libre que tenía que cobrarse, era, me parece a mí, que tarjeta para el defensor. Pero bueno, de ahí en más, uno puntualmente, como te digo, yo lo que sí noté es que a la primera falta nuestra eran amarillas, y no tanto era ese criterio cuando la falta venía del otro lado. Yo lo que le puedo criticar puntualmente son esas dos jugadas, la de no sacar, por ejemplo, cuando lo lesionan a Torén, que le dejan el tabique con fractura, y la última jugada donde se está yendo Don Nico Manrique, que es palpable a las infracciones. Después lo otro, qué sé yo, puede coincidir o no, una falta, una jugada de más, pero puntualmente esas dos no tienen margen de discusión. Entonces, esas cosas, después queremos que no haya violencia en las canchas, después queremos pregonar que la gente no salga a hacer problemas o hacer líos, pero si no paramos con esas actitudes así de los árbitros, cada vez se hace mucho más difícil y se hace mucho más difícil para los clubes, para los dirigentes y poder calmar. Ayer hubiera ido gente a lo mejor, o más hinchas, en el sentido que por ahí tienen, o que produce más enojo. Yo no sé qué podría haber pasado, ¿cierto? Entonces, esas cosas las que hay que tratar de terminar, porque si no, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Roberto, ¿cómo te va? Dante te saluda, te mando un abrazo. Hola, Dante, ¿qué tal? Igualmente para vos. Roberto, te meto un ratito en el regional, ya se viene el cierre de la primera fase, es muy fuerte la información, trascendido, yo no sé si a nivel dirigentes ustedes están manejando la continuidad del torneo, un poco para también ir abriendo el paraguas, porque ya vamos a tener el mundial, el calendario, cómo va a estar conformado, sabiendo que el campeonato se va a detener en un momento, ya en diciembre, pero, ¿manejas algo? ¿Manejan algo ustedes? ¿Te ha llegado información? No, últimamente no nos ha llegado nada de información de algo más que lo que ya se estipuló al principio, del tema de continuar después de esto, los días que se van a seguir jugando, no sabemos bien cómo se va a diagramar todo, con quién nos tocaría o con qué, cuál sería el futuro rival en el caso nuestro, que ya estamos clasificados. Sí, te lo pregunto. La verdad que no me ha llegado nada. No, está bien, está bien. Te lo pregunto porque el año pasado, cuando se dio el cruce, la eliminatoria por provincia, bueno, hoy se está especulando porque puede ser directamente ya en la siguiente fase el cruce interprovincial, según cómo se ve en la conformación de una tabla general, de acuerdo a lo que se está manejando. ¿Qué opinión tenés si se llega a producir ese hecho? Más allá que para llegar hay que ganar todo y ganarles a todos, pero digo, hay una especulación, también un análisis que uno hace en los términos económicos y por el momento, ¿no? Mirá, la verdad que soy muy crítico de esas situaciones donde, sinceramente, todos los equipos, yo estoy en un grupo de presidentes de todo el país, del torneo Amateur, Regional Amateur, y todas las quejas es de lo poco que se piensa en los clubes que participan en esta categoría. Te doy un ejemplo, sin ir más lejos, nosotros el partido del Bono nos mandan árbitros de Rivadavia, que con los viáticos, con el hotel y todo, sacamos cerca, gastamos cerca de 80.000 pesos en viáticos y la reclamación alcanzó a los 90 y algo. Te imaginas que esos son males adicionales, son males taquilleras, controles, todo. Al final, jugás por participar porque no te queda nada. Entonces, cuando tranquilamente tenés para que se elijan árbitros de acá, que por lo menos sea mucho menor, normalmente los árbitros locales en el torneo regional salen 50.000 pesos, que fue lo que pagamos en uno de los partidos por el regional que fuimos de locales. Entonces, traer un árbitro de afuera es porque verdaderamente no piensan en la economía de los clubes, en el esfuerzo que hacen los clubes que participan, sobre todo en este torneo regional. Yo espero que si los próximos partidos, sea como han venido siendo, sea dentro de la provincia y más allá que, como vos decís, para avanzar, tener que jugar y ganarle a todos, el que sea. Pero creo que en principio lo ideal sería enfrentarse entre los equipos de acá de San Juan y, bueno, a partir de ahí que vayan saliendo los clasificados para ahí enfrentarse con las otras zonas y los equipos de la otra provincia. A ver, Roberto, yo no sé si has tenido la posibilidad en estos momentos, estoy ingresando en las páginas de ascenso, la que depende directamente del consejo. Yo no sé si estás diciendo que no tenías ningún tipo de información. Mirá, te aporto esto. El próximo martes, y lo comparto con la audiencia, por supuesto, de paso, el próximo martes 22 se conocerán los emparejamientos de la segunda ronda del torneo regional federal amateur. Después, recordemos que clasifican 16 equipos por región, en total 128 clubes. El Consejo Federal armará los emparejamientos teniendo en cuenta el siguiente criterio. Cercanía geográfica. No enfrentar equipos que hayan compartido una misma zona en la primera ronda. En cuanto a la localía, para la segunda ronda tendrán ventaja los equipos que hayan terminado en primer lugar por sobre los que terminaron en segundo. Ojo con el detalle, no enfrentar equipos que hayan compartido una misma zona en la primera etapa. Ahí me parece que está el punto. Esto ya es oficial en cuanto a la información, Roberto. Sí, fue más o menos como el año pasado, donde nosotros nos enfrentamos con un nangaquero del sur y Colón, que hoy está en otra zona, enfrentó a Peñaflor. Pero me parece lógico, bueno, si es por cercanía geográfica, que sea dentro de los equipos de acá de la provincia. Vamos aclarando entonces ya todos los trascendidos, Roberto. Así que sigue la lógica, seguiría la lógica de lo que ha venido siendo el año pasado. Exactamente. Bueno, Roberto, no queremos quitarte más tiempo, queremos agradecerte como siempre por el contacto. Te mandamos un abrazo grande y lógicamente la seguimos. Bueno, igualmente, para ustedes un abrazo grande. Bueno, ahí está. Roberto Mallea, presidente de Atlético de la Juventud de Alianza, charlando con nosotros después de lo que fue el partido de ayer con San Lorenzo de Uyun. Partido ganado por el equipo uyunero, que terminó quedándose con una victoria inteligente. Inteligente ante Atlético.